de WinSports. Buenas noches, profe. Buenas noches, Aldair. Para el profe, ¿cuál cree que pudo haber sido ese error o esa equivocación nacional en un partido donde aparentemente ya los tres puntos estaban en el bolsillo? Y para Aldair, lo que hablábamos ahorita fuera, más allá del juego, más allá de la sensación que usted me comentaba, Marga, por el empate al último minuto, háblele a la gente y háblenos a nosotros los medios sobre cómo se siente lo personal de haber sido la gran figura al día de hoy, haber sido escogido en la transmisión, recibir la placa y volver a las canchas. Bueno, muy buenas noches. Hay que también valorar el funcionamiento del equipo hoy. Creo que nacional jugó un gran primer tiempo, demostró mucha categoría en el día de hoy. En el segundo, los primeros 15 minutos de Tolima fueron también muy importantes, después volvimos a nosotros a coger la manija o cogimos otra vez el balón y jugamos y a lo último viene un error, un error de grupal, es un error grupal, pero no hay que matar los jugadores por eso, sino hay que valorar lo bien que hicieron en la noche de hoy ante un gran equipo. Empatearle a Calto-Lima, hacerle dos goles y jugar contra ellos es complicado, pero hoy nacional muy tranquilo, hoy demostró lo que somos nosotros, porque somos campeones y vamos a luchar hasta el final para clasificar y lo que viene para nosotros. Bueno, en lo personal, contento de volver a sumar minutos, como te dije, con un sabor amargo, porque creo que el equipo había hecho un gran partido, en el primer tiempo creo que dominamos a Tolima, en el segundo tiempo ya ellos, pues bueno, con su hinchada, con el empuje, nos apretaron el partido, después nos volvemos a poner en ventaja y bueno, como dice el profe, creo que un error grupal donde considero que deberíamos de haberle dado un mejor manejo a la jugada previa, pero bueno, me quedo con la sensación de que el equipo jugó bien, compitió bien y que este es el camino para seguir nosotros peleando y mantener nuestro título. Pregunta del Quilabó de Rafa Gol, profesor Herrera, a pesar que le empataron al equipo en el último suspiro, ¿qué hizo para que Nacional recuperara la mística en la cancha y jugar mejor que los partidos anteriores? Buenas noches, Elkin, nosotros, como le había dicho antes, nosotros no habíamos hecho trabajo, después del título, nosotros, las sesiones de entrenamiento no fueron bien, este último partido que vinimos acá a jugar contra Tolima tuvimos una semana y yo creo que el equipo ahí recobró un poquito su identidad, su forma de jugar y hoy lo demostró, hoy lo demostró con categoría y como le digo, Nacional para la gente estaba muerto, pero no está muerto, yo creo que Nacional hoy volvió a levantar y desafortunadamente no se pudo ganar en ese último minuto, pero bueno, el fútbol es así, tenemos que seguir adelante, seguir trabajando para mejorar muchas cosas. Pregunta Andrés Viveros del blog Verdolaga, Aldair, ¿cómo se preparó para este juego donde después de mucho tiempo y con la posibilidad de haber salido para este semestre, volvía a tener actividad en el arco de Nacional, ¿cuál fue el mensaje del cuerpo técnico para usted antes del compromiso? Bueno, sí, como lo dije, ya llevaba bastante tiempo sin competir, para uno como arquero no es fácil, pero creo que el trabajo día a día, la confianza que me ha brindado el club, el cuerpo técnico de continuar, de como se dice, dejar a un costado todo lo que pasó y empezar un nuevo comienzo para mí, entonces es importante sentir también el apoyo de la gente, del cuerpo técnico del club y obviamente de mis compañeros. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia Verdolaga. Hernán Darío, ¿qué analizaron defensivamente para que del minuto 46 al 68 llegara tanto el Tolima? Al último minuto. Del 46 al 68 llegara tanto el Tolima. No, lo que pasa es que ya los dos cambios ya venían, ya se había alcanzado Mejía y John Duque, entonces nosotros ya íbamos a ingresar también dos jugadores frescos. Desafortunadamente nos empatan cuando íbamos a hacer los cambios, pero ahí pues ya cuando se me cansan los dos volantes, cuando los delanteros dejan de presionar, pues ya miramos otras alternativas y lo hicimos, lo hicimos cuando nos hacen el gol y ahí el equipo se volvió a coger confianza y viene el segundo gol de Duque que nos dio esa posibilidad de ganar este partido, pero como le digo, viene ese error al final que nos costó el triunfo, pero bueno, hay que seguir. Pregunta Esteban Restrepo, Deportes G5. Aldair, ¿qué hizo falta hoy para sostener el resultado y salir del fondo de la tabla? Creo que tuvimos dos distracciones que fueron caras, sobre todo la última, como lo dije anteriormente, creo que pudimos haberle dado un mejor manejo a la jugada previa, faltaba, no sé, un minuto, no sé cuánto faltaba y obviamente nos duele, nos duele que se nos vayan dos puntos así porque pienso que el equipo hizo un gran partido hoy, además allá del resultado el equipo tuvo toda esta semana para prepararse bien y físicamente el equipo va respondiendo mejor, entonces mejorar esos pequeños detalles que el semestre pasado hicieron que también pudiéramos haber logrado el título. Pregunta Nelson Ospina de Deportes, Chicho Betancur. Profe Herrera, lo de Aldair a pesar de los goles es muy positivo para su recuperación futbolística y mental, usted le dio confianza a él y él le respondió en la cancha. A ver, muy contento, muy contento con lo de Aldair, Aldair siempre nosotros hemos confiado en él, él sabe lo que se ha manejado en Nacional, que no lo podemos discutir acá, pero si está en Nacional y se quedó en Nacional es porque tiene las condiciones de estar acá, hoy lo demostró y esperamos de acá en adelante mirar la posibilidad de la disputa de ese arco con Mier. Yo creo que Mier también ha rendido y ahora pues entra en competencia Aldair. Hoy me alegra mucho por él y esperamos que siga así y siga concentrado para lo que sigue para Nacional. Profesor Herrera, muy buena noche, Mauricio Amaya de Acor Bogotá. ¿Qué analizase usted, profe, de la doble función que cumplió Doran Pagón en el ataque y cuando usted hacía doble línea de cuatro para defender ayudó también a los cierres, en especial referenciando a Andrés El Toporrentería de Puerto Estolima? No, Doran hace rato está haciendo ese trabajo, él pasa muy bien la línea del balón, a veces cuando nos toca hacer las dos líneas de cuatro lo hace muy bien con mantilla, o sea que ahí estamos tranquilos, para que usted sabe que a veces Doran se nos cansa y hay que también mirar otras posibilidades. Profe, buenas noches, pregunta Santiago Cabrera de Phoenix Sport, ¿a qué le adjudica el balón defensivo que tuvo el equipo del primer al segundo tiempo? Muchas gracias. ¿Cuál, cuál? Pregunta Santiago Cabrera, ¿a qué le adjudica el balón defensivo que tuvo el equipo del primer al segundo tiempo? ¿El valor defensivo del equipo? No, al trabajo, tuvimos una semana de trabajo donde se corrigieron varios aspectos que veníamos, no veníamos haciendo bien en los anteriores partidos con Junior y con Millonarios, entonces ahora sí nos dio esa posibilidad y en el primer tiempo nacional, si Tolima llegó una vez al arco fue mucho, ¿cierto? En los 45 minutos, ya en el segundo dimos ventaja en los primeros minutos al Tolima, pero después volvimos otra vez y volvimos a cerrar los espacios para Tolima y ya viene un empate que nos da una derrota, pero estamos contentos también por el punto porque empatarle o ganarle acá al Tolima es complicado. Termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional, agradecemos la presencia del profesor Hernandario Herrera y el de Ayr Quintana.